muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno aquí estamos en un video para ganar esta vez de minecraft 1.17 bueno chicos lo continuamos dejamos en el capítulo anterior y bueno chicos qué decir pues simplemente estoy avanzando un poquito para ser el lugar donde va a ser la raid así que vamos a ir a mostrarles quiero ver esto lo tengo con 5 chunks y tenemos que ir hacia este lugar pues esperamos que no nos encontremos con ninguno de estos y cuando lo necesitemos encontrarnos con alguno con bandera por ejemplo ese no me sirve por ejemplo ese me serviría si lo quiero usar ahora pero por el momento no como estarán viendo ahí al fondo tengo todo listo soy me faltan materiales debo decir lo miro donde está el burrito a esta burrita que omite el burrito ok estuve un buen rato haciendo esto esta escalera simplemente para subir y qué es lo que tiene esto pues simplemente deje un aldeano que lo traje con una cama como lo hice pues simplemente lo traje con la cama que fuera de noche lo estoy trayendo y todos lo deje con la cama y dentro por si se hace de noche me estuve fijando que por aquí hay bioma de montañas hay montaña y si no estoy mal en bioma de montaña si está nevada pueden aparecer cabras si no estoy mal esto debería ser montaín si es montaín así que vamos a ir rápidamente y deberíamos de poder encontrarnos alguna cabrita por acá oye en serio 1 2 3 que tiene este mapa con generar y cañas de azúcar de 4 de altura me está dando miedo le voy a subir el sonido criaturas pacíficas porque quiero escuchar el el sonido de las cabras hola cabritas uy pensé que me iba a golpear cabritas no escucho nada no sé escuchar algo que no quiero golpearlas tampoco ok las primeras cabras que veo en este survival debo decirlo y lo malo es que no sé si esto es nieve o es no es tierra por las partículas oigan no habían dos cabras si tuve que golpearla no quería golpearla pero es que quería escuchar como sonaban o sea por favor como rayos sólo escucho cerdos pero en serio no eran dos cabras las que habían recién aquí ok ok algo me dice que el resto de las cabras de esa bueno aquí hay otra hay que bonito se escuchan las cabritas voy a subir el volumen voy a subir el volumen hey esas son las distintas uy quiero ser golpeado por una cabra quiero ser golpeado por una cabra ven 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 golpeame golpeame cabrita quiero ser golpeado por una cabra por favor el meo salto que pegó la cabrita cabrita quiero ser golpeado por ti ven cabrita hey 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 pero deja protegerme cabrita no seas tan brusca bueno al menos sabemos que aquí hay cabras o sea que tu los meos saltos quedas eso es bueno me interesa mucho saber que aquí hay cabritas y eso es bueno ya bueno como les iba diciendo vamos rápidamente si continuamos con todo ese va a ser el lugar donde voy a realizar la raid y en cierto punto me va a servir mucho la altura por los ravagers al mismo tiempo con esto voy a recibir totems y después de realizar esto esto lo debo quitar no tengo lacha cierto lo podría quitar con la mano pero no se que es tan alto entonces si aparecen los ravagers no se por allí ya si aparecen por aquí atrás ya es mala suerte pero si aparecen por este lado yo desde acá puedo dispararles o creo que hasta golpearles y eso es bueno en cierto modo pero bueno en cierto punto eso es lo que vamos a hacer para el próximo capítulo porque no lo hago ahora porque simplemente quiero mostrar lo que hay tu espero que aparezca cuando te necesite te lo digo en serio espérame un segundo quiero sacarme una foto con las cabritas quiero una foto con las cabritas ehm saben que deberían agregar a minecraft ya que agregaron cabras y todo eso porque no agregan un alimento como el queso si queso de cabra queso de vaca bueno normal pero ustedes me entienden osea porque no agregan mas alimentos la ultima vez que agregaron un nuevo alimento fue para la cuando agregaron la iba a decir las abejas eh cuando agregaron los zorritos cuando agregaron los zorros eh lo agregaron con con las vallas y ah no 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 ahora van a agregar las vallas luminosas claro con las vallas luminosas eh puedes alimentarte como que fueran vallas normales solo que son luminosas pero bueno a ver me quiero sacar una foto contigo cabrita hay alguna probabilidad de sacarme una foto contigo sin que me golpees ven acá cabrita cabrita quiero sacarme una foto contigo por favor pero mira para acá cabrita listo foto sacada muchas gracias por lo por todo ahora tenemos todo listo no hay nada más que mostrar simplemente quiero replantar y tener todo esto porque quiero bambú quiero intentar hacer un bug que no se si continúe pero bueno intentemos a ver si va a funcionar pero necesito primero conseguir mucho bambú porque si no consigo el bambú no voy a poder realizar los objetos necesarios para realizar este bug ahora otra cosa que debería de hacer ee de bug yo debería de hacer más tolvas y más cofres porque si quiero quedarme a fk allá arriba ahora veo que se ve como chiquitito así fuera la altura verbal será mucho más y voy a estar más fk ahí mucho rato esto ya no me va a servir porque ya se está por llenar incluso si no estoy mal creo que con otros dos o tres golems más esto ya se llena de el stack y solo me va a quedar estos cuatro espacios para lo que falte ahora veamos por favor termina gracias 59 o sea ya se está acercando a los 64 y si me quedo fk allá arriba acá el espacio que queda es poquísimo y si nos vamos a la granja de mobs aquí es peor todavía el espacio que me queda porque en cierto punto no queda espacio o sea si nos fijamos bien aquí tengo incluso ya utilizado que solo me quedan las tolvas así que bueno solamente tenemos que ordenar y listo ahora lo que quería hacer era quitar esto de acá perfecto y empezar a plantar porque esto se ve así o sea cuando crece se ve distinto cuatro cuatro bueno entre más mejor no ups error mío pásame este que creo que queden ahí ordenados listo entonces ahora cuando crezcan esos bambú voy a poder realizar este ítem que se me olvida cómo se llama cómo se llama este ítem no sé si me aparecerá aquí ahora ya que obtuve bambú eso es una buena pregunta creo que no me aparece cierto aquí está el andamio el andamio eso es quiero realizar el bug del andamio que no sé si voy a poder realizarlo ese es el problema otra cosa estuve agrandando aquí puse más no sé si esto lo había mostrado simplemente lo agrande con la arena de almas que habíamos tomado cuando fuimos a buscar el el la netherite y algo que quiero hacer no sé si alguien me puede responder aparte con este tridentes le puedo supongo que si le puedo agregar lealtad cierto creo que sí lo que no puedo agregarle es el el cómo se llama esto la propulsión acuática bueno ahora lo que quiero hacer es crear más netherite y con esa netherite simple uy me faltaron ok me faltó y con esta netherite intentar como donde la dejo crear más obviamente más cosas de netherite que podría hacer el pico la pala el podría ser un hacha de netherite pero tendría que encantarla para tener lo necesario y yo creo que eso lo otro que podría hacer es conseguir la asada pero eh quiero intentar conseguir logros en sí en cierto punto quiero conseguir eh no sé miel abejas quiero conseguir el logro de super tensión camina sobre nieve en polvo o sea tendría que esperar a que llueva y ahora que sé que ahí hay mountains y está nevando puedo eh poner calderos para que se ponga nieve en polvo también eh bueno usa un totem de la inmortalidad eh tira un tridente algo nota tirar sin más tu arma no es una buena idea ok golpea un aldeano con un rayo ok eso es para convertirlo en en bruja eh mata una criatura steel de cada tipo que me falta ok supongo que uno debe ser los ravagers otro los invocadores y así eh dispara un blanco uuuh eso podría ser como se craftea un blanco pero bueno eso son cosas que vamos a hacer de estar viendo de a poco a ver aquí está el blanco ah es con bola de heno y redstone ok entonces es facilito simplemente voy a necesitar la redstone pero por el momento yo creo que eso es todo simplemente quería demostrarles todo lo que tengo pensado hacer más adelante y bueno porque no lo hago por falta de tiempo así es por falta de tiempo eh por el momento no sé si quedarme aquí a feca o que podría ser pociones de caída lenta porque debería empezar a pensar en un futuro así que sin más no hay nada más que decir en verdad eh no 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 hay nada más que decir yo creo que voy a intentar subir de nivel a todos los aldeanos para ver qué es lo que me dan y qué interesante puede salir a lo mejor alguno incluso me da eh conductividad o me pueden dar también cómo se llama esto se me fue el nombre eh lealtad así que bueno eh lo vamos a estar dejando por aquí espero les haya gustado eh sé que es un capítulo donde no se hace nada pero prefiero mostrar lo que tengo pensado para más adelante así que bueno chicos nos vemos en otra hasta la otra suscribirse para más y nos vemos en otro capítulo bye bye chau